Hola, bienvenidos Superfules. El día de hoy vamos a aprender a rutear nuestros Xiaomi's NIA 2 con Android Pie en la compilación de noviembre 5. ¡Comencemos! Muy bien, para comenzar, rápidamente vamos con los requisitos. Miren, serían dos. El primero, contar con una PC para realizar el proceso. Y el segundo, tener el bugloader desbloqueado en nuestro celular. Para los que no lo tengan desbloqueado, les dejo el tutorial en la descripción del video. Dicho esto, miren, ustedes se van a descargar estos dos archivitos. Uno es el Magiskan Manager, se lo van a descargar y lo instalan en su celular. Y el segundo, esta carpetita para poder rutear. Una vez que tienen todo el material, conectan su celular a la PC por medio del cable USB. Y van a darle aquí en lo que sería en reiniciar su celular. E inmediatamente presionan el volumen menos, ¿ok? Lo dejan presionado, como yo estoy haciendo. Para que su celular, al reiniciarse, entre en lo que sería en el modo de Fastboot. ¿Ok? Una vez que su celular está en modo de Fastboot, rutearlo va a ser rapidísimo. Van a abrir esta carpetita, como ven aquí, miren. Y aquí donde dice este Root Auto, le van a dar un doble clic. ¿Ok? Van a comenzar a copiarse unos archivitos en su celular. Y su celular ya está ruteado. Una vez que hicieron eso, le van a dar aquí en donde dice reiniciar, reboot. Root. Y su celular va a empezar a reiniciarse, obviamente. Y ya van a tener el acceso root. Muy bien. Una vez que reinició lo que es su celular, miren, vamos a desbloquearlo. ¿Ok? Ahora sí vamos a abrir lo que sería la aplicación de, miren, del Magiskan Manager. Como están viendo ahorita. Y ya tenemos nuestro celular ruteado. Ahora les voy a abrir cualquier aplicación de lo que sería, por ejemplo, miren, el root checker. Vamos a instalarlo. Le damos en instalar. Esta es la aplicación que nos va a checar si tenemos el root de manera correcta. Una vez que se instaló, miren, le vamos a dar en abrir esto para que ustedes vean que sí está bien ruteado. Le damos en empezar. Le damos aquí en verificar el root. ¿Ok? Miren, ya nos permite aquí los permisos de superusuario. Y ya tenemos root. ¿Ok? Ahora, miren, para los que lo quieran en algún momento, desrutear el celular, por ejemplo, por el tema de las actualizaciones. Porque teniéndolo ruteado, no va a llegar la próxima actualización. Este, va a estar bien fácil. Es decir, les digo, ustedes deben de quitar cualquier tipo de modificación que tengan en el sistema. ¿Ok? Y después lo que hacen, van a ser exactamente igual. Le van a dar en reiniciar. Miren, como estoy haciendo ahora. Dejan presionado el volumen menos. El celular va a iniciar en lo que sería en el modo de fastboot, como están viendo ahora. Miren, le dan aquí en este otro archivo. ¿Ok? Van a abrir la carpetita nuevamente. Y donde dice un root auto, le dan un doble clic. Es el mismo proceso. Tarda unos segunditos, como vieron. Le van a dar en reiniciar, como estoy haciendo ahora. Y una vez que su celular se reinició, bueno, es lo mismo. Lo desbloqueamos. ¿Ok? Este, vamos a abrir aquí inmediatamente lo que es la aplicación de Magisca, para que vean. Y ya no tenemos instalado lo que es el root. O sea que ya lo eliminamos. ¿Ok? Entonces les enseñé cómo rutearlo y cómo desrutearlo bien fácil. ¿Ok? Espero que el tutorial les haya gustado. Como siempre, ayúdenme con su like. Es muy importante para mí. Suscríbanse en el canal. Los que no estén suscritos. Así les avisa cuando traigo más videos de este tipo. Yo me despido. Hasta la próxima. Super fulles. Cuídense. Bye bye. Chau chau. Bye bye.